¿Qué es la gratifica? Eso que tanto el tiempo tragan todo, te das cuenta que no se le escapa una, te gratifican y hace bien. Eso es todo prolijito, buenazo. ¿Su rayo, señorita? Sí, su rayo. Y después te queda un 60% anónimo, que ahí se ve la grandeza de un docente. Claro, el maestro los conoce más porque tiene un aula o dos, pero un profesor. El alumno pesca si vos tenés intención de conocerlo, que a veces alguno no tenga buena memoria, porque recorren quizás varias aulas en varios colegios, ¿no? Y puede pasar que llega agosto y vos también no le embocás ni el nombre. No se puede educar si no se ama. Y no se puede amar si no se conoce, ¿está? Por lo tanto, este es uno de los grandes desafíos, ¿no? Por otro lado, necesitamos educadores gozosos y apasionados. El pesimismo, lo sabemos bien, es el cáncer del alma. Muchos docentes son vendedores de pesimismo. Les transmiten su futuro sombrío. Todo les parece difícil, peligroso. Nos volvemos viejos, viejas, vizcachas. San Agustín, está en el Martín Fierro. San Agustín le decía a los jóvenes, hace 1500 años, tiempito, ¿no? A los jóvenes, no se dejen cortar las alas por los adultos. No se dejen cortar las alas por los adultos. Y 1500 años después, Martín Descalzo le decía a los jóvenes, inspirados en San Agustín, ni se dejen cortar las alas por los adultos, ni se las saquen ustedes mismos y las cuelguen en el perchero de la mediocridad. Son las dos posibilidades de no volar de sus alumnos, de sus hijos, y de nosotros también. Por lo tanto, educadores gozosos, que hay que preparar a los alumnos y a los hijos para el optimismo. O sea, el educador cristiano, lo supongo, en la medida que viva su docencia como misión, como anuncio, y sin querer pecar de presuntoso, no solo tiene que tener optimismo, sino que tiene que ser un apasionado por lo que hace. Me voy a Machado, Antonio Machado, que lo canta Serrat. Dice Machado, llevaba en el corazón la espina de una pasión. No hay que pensar en una pasión mala, ¿no? Pasión, está la pasión de Jesucristo. El docente tiene que ser un apasionado. Dice Machado, llevaba en el corazón la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón, dice Machado. Bendita espina dorada, ¿quién te pudiera llevar en el corazón clavada? Y agrega unos renglóncitos más adelante. Un corazón solitario, un corazón no gozoso, un corazón no apasionado, no es un corazón. Yo digo, algo así debería experimentar todo verdadero educador. La sensación de no reconocerse se ha perdido el fuego de la pasión de la docencia. Ese primer amor que tuvimos cuando encaramos por primera vez nuestras aulas. Cuando se pierde la pasión de educar, nuestra palabra se convierte en una simple distribución de conceptos. Deja de ser anuncio o enseñanza gozosa y por lo tanto deja de evangelizar. Evangelizar significa buena noticia. Daremos ciencia, pero no sabiduría. Llenaremos sus cabezas de conceptos vacíos, pero les negaremos a sus corazones imágenes portadoras de estructuras. Los vamos a atiborrar de conocimientos inútiles, pero no forjaremos en ellos un modo de proceder. El educador es quien comunica esa pasión o no. El que abre esos espacios gozosos o no. Decía por ahí alguno, cierro los ojos y trato de acordarme de mis profesores. De algunos no me acuerdo, me acuerdo muy poquito de lo que me enseñaron. No me acuerdo de lo que me enseñaron, pero no me puedo olvidar del modo como me lo enseñaron. Es lo que queda para siempre grabado en el corazón. Augusto Curí, el brasilero, dice Un buen maestro, fíjense, tiene un libro que se llama Buen maestro, maestro fascinante. Es benévolo, no pone bueno o malo, sino bueno, fascinante. Nos perdona la vida. Dice, un buen maestro es recordado en los tiempos de escuela. Un maestro fascinante, es decir, gozoso y apasionado, es un maestro inolvidable. Un buen maestro busca a los alumnos. Un maestro fascinante es buscado por ellos. Un buen maestro es admirado. Un maestro fascinante es amado. El gozo es esencial al anuncio y a la docencia. Es lo que hace creíble. Es el elemento seductor. Y nos cuesta, desconfiamos de la alegría. Curioso, ¿no? Hay una tesis doctoral de un jesuita yanqui que es el malestar de sentirse bien. Fíjate. Hay veces que cuando estamos bien, dicen, che, ¿en qué andaré mal cuando ando bien? Dijo el otro. Hace días que estoy contento, ¿qué no me estaré dando cuenta? Dijo el otro. Y otro peor todavía se va al siglo V antes de Cristo. Estoy contento, ¿qué se vendrá? Entonces, no falta el cura que le da el consejo. ¿Andas bien? ¿Qué te estará preparando Dios? Eso ya es de terror. ¿Qué sé yo que me está preparando Dios? Pero yo no puedo abortar el gozo. Y somos grandes abortadores de gozo. En nosotros y en los demás también, ¿está? En fin. Ahí le robo, muchas veces pudiendo estar contento, no lo estamos. Le robo a Borges, se lo robo porque él también lo roba de la mitología griega. De hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente. A veces tenemos la fuente suficiente para estar contento y para ser contento a los demás y no lo hacemos. Yo le robo, hago un paréntesis lindo. El gran ateo Borges, ¿no? Esto lo escribe en el poema de los dones. Dice que nadie rebaje o lágrima o reproche esta pedagogía de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. ¿Cuál es el hecho? Lo nombra en directora de Biblioteca Nacional de Buenos Aires y simultáneamente queda ciego. De una ciudad de libro hizo dueño estos ojos sin luz. De hambre y de sed muere un hombre al lado de la fuente. No es una joya. Pero esa figura es una figura de la mitología griega. Pero también nos puede pasar a nosotros. Lo traigo a lo nuestro, ¿no? Por lo tanto, esto. La alegría es esencial. Me voy a Marechal. Marechal hace 60 años ya pensó en los barrios cerrados. Dice, años 40, 50, el gran Leopoldo Marechal dice, si la tristeza, que es el enemigo de la alegría, ¿no? Si la tristeza se ha convertido en tu inquilina moroso, no amorosa, ¿no? Morosa, échala de tu casa. Le dirás que se ponga su gorro de astracán. Que meta todas las cosas en su baúl y que se vaya a pisar hoja muerta o a tocar los llorosos violines de lastío a otra parte. O sea, la tristeza hay que rajarla. No se puede dialogar con la tristeza. Y agrega, yo propongo un barrio lejano en la zona menos frecuente de la ciudad. Allí vamos a encerrar a todos los hombres de color invierno. A los mártires de liga de la pena y a todos los profetas de zozobra. Como dicen, que revienten ahí todo. Eso lo digo yo, ¿no? Que hay todo junto. Dice, y si por esa vuelta a la vida un triste visitara tu casa, triste por opción, no el triste que está sufriendo. Ojo, ¿eh? ¿Cómo por opción? Hay tristes por opción. Sí, hay abanderado, escolta, todo. Hay escuela de esta cosa. Hay tristes por opción. ¿Está? ¿Estamos? Si un triste visitara tu casa, espera dignamente a que se marche. Una vez que se marche, se acudirá todos los almohadones donde se sentó. Después romperás el vaso en que ha bebido. E inmediatamente saldrás a visitar la casa de una alegre. Pues yo te aseguro, dice, vale más la pantufla sencilla de una alegre que la sandalia nueva de los tristes. Y se va a la vida monástica, casado con hijos, pero conocía. La tristeza es el juego más siniestro del demonio. Para los monjes, la tristeza es la madre de todos los vicios. No es la pereza, es la tristeza. Interesante. Por lo tanto, necesitamos educadores gozosos. Necesitamos, y le prometo que me voy yendo, educadores para el servicio. Por lo tanto, aunque parezca obvio, tenemos que recordar que la solidaridad es el fin de la educación. Y nosotros, educadores, también desde la fe, deberíamos decir que educamos en excelencia. Pues se ha puesto en moda la palabra excelencia. Educamos para la excelencia. Jamás ha sido la finalidad de la educación. Ni de la educación laica, ni de la educación religiosa menos. Es grave cuando a la excelencia se le da, se le da, se la pone como fin. De excelencia fueron los que hicieron los campos de concentración nazi. Fueron los mejores ingenieros. Buscaron los mejores médicos. De excelencia son muchos de los que a nivel mundial y a nivel nacional en distintas épocas nos destripan. Muchos de los que nos han hecho más daño en la Argentina en otras épocas y en la actual, son abanderados de colegios nuestros. Ha recibido educación de excelencia. La excelencia en sí misma no tiene dignidad. La dignidad se la da para que la usas. Y cuando la excelencia no se une a la bondad, es muy probable que termine en la crueldad. Por lo tanto, no educamos para la excelencia. Educamos en excelencia. Eso sí, no es que estamos haciendo la apología y la vagancia o la mediocridad. Pero es un medio, no es un fin. En excelencia, para la solidaridad. Un alumno bien formado, un hijo tuyo bien formado, ¿cómo lo definiría? Un hombre, una mujer, para y con los demás. Sería casi la mejor de las definiciones, ¿no? Por lo tanto, la solidaridad, la caridad y no la eficiencia, el principio manéutico o el parámetro de juicio escolar. Una solidaridad que en nuestras escuelas debe ser no solo tematizada y hecho objeto de estudio y de enseñanza, sino que debería impregnar el estilo, el modo de proceder, las relaciones hacia adentro y hacia afuera, el trato con los alumnos, el trato con los empleados y las autoridades, para que en una escuela no solo educan los maestros, sino que es toda la comunidad la que educa. No hay nadie que eduque mejor que el otro en un colegio. De lo contrario es que estamos un tipo de hombre carente de valores fundamentales, hombres sin alma, para los que la conciencia, el espíritu, el servicio desinteresados son antigüedades. Hombres cuadriculados, unidimensionales, le llamaba el Papa Francisco, antes de ser Papa Francisco, en nuestros colegios estamos gestando a veces, disculpando la expresión, hidrocefálicos intelectuales y pigmeos de corazón. Fuerte. El docente es un líder vulnerado, y este es el desafío también para nosotros. Por lo tanto una educación, vuelve un poquito atrás, que seducida a veces por la eficiencia, cuando se le da la dimensión de fin, ha sacrificado la formación del corazón y la suple con una especie de training exigentísimo, necesario para hacer frente a una carrera de competencia zoológica. Y entonces educa al alumno, al hijo para el éxito, para que un día ocupe los primeros puestos, para que tenga más, para que sea más, y así tenemos un rebaño tirado al borde del camino y un rejunte chiquito de monstruitos educadísimos, diríamos así, ¿no? En fin, hay que animarse a reparar las intemperies, ¿no? Quizá una de las experiencias humanas más dolorosas en nuestras aulas también, que más huellas dejan en el alma es la experiencia de la intemperie, la de saberse solo, sin nada ni nadie, que nos cobije, la experiencia de no pertenecer y por consecuencia de no ser, ya que si no se pertenece no se puede ser. Probablemente no hay palabra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo porque el concepto sin hogar revela una de nuestras condiciones más penosas y profundas, la de no tener sentido de pertenencia, y eso se ve en nuestras aulas. Fíjense hasta qué punto está metido esto en el corazón. Cuando inauguramos la hospedería Padre Hurtado de Hombres de la Calle en Córdoba, siempre cuento esta anécdota, éramos como 15 voluntarios a la espera de los primeros hombres de la calle para quedarse a comer y a dormir. Entró uno, llegó uno solo, pobre don Ángel, un tocayo mío, que yo digo que esa noche casi muere de caridad en vez de intemperie, porque quedó lampiño para siempre, creo, por la vez de que se afeitó. Mirta Legrán lo empezó a envidiar por la vez de que se cambió la ropa. Después nos sentamos a la mesa con él y comimos cual náufrago con él. Y después este hombre pobre miraba diciendo, ¿quién me metió acá? Cuando terminó esta parafernaria de la caridad, el voluntario que se quedaba a dormir con él le dijo, don Ángel anda a dormir y cualquier cosa que necesites me despertas. Y don Ángel se le va a llorar como un chico. Y yo decía, y decía, mirá ante nosotros, ¿qué caracho hacemos con este llanto? O mejor dicho, ¿a qué viene? ¿qué es este llanto? Después nos dimos cuenta, ¿no? ¿A dónde se fue don Ángel? Se fue a la infancia. Cualquier cosa que necesites me necesita a qué le sonó. A su abuela, a su mamá. Una experiencia que quizá nosotros cuando morfamos tres huevos fritos, pegamos un grito, alguien viene a traer una buscapina, aunque sepa que nos corobemos, ¿no? Pero un hombre que lleva viviendo en la calle años, que alguien vele por él, que alguien se despierte por él, es muy novedoso. Yo digo, le dimos de todo, le dimos cosas que había que darle, ojo, ¿eh? Lo afeitamos, le dimos comida, morfi, le dimos ropa. Pero aquel hombre, esa noche, lo que más lo cobijo, fue una frase que desde lo nuestro fue puramente funcional, práctica, pero en él tocó una tecla muy misteriosa, muy profunda, que todos llevamos adentro y que fue lo que lo cobijo. Y este es el desafío también para nosotros, ¿no? Llama poderosamente la atención que los planteos de reforma educativa aparezcan muchas consideraciones, cambio de modelo institucional, cambio curriculares, proyectos para chicar la brecha digital, etc. Y este grito existencial no sea considerado explícitamente, pensando en propuestas que generen escuelas casa, escuelas hospedaje, gestoras de conocimiento y de comunidad. Un educador que olvidando sus propias heridas está dispuesto a servir para curar las heridas del otro, ¿no? Finalmente, aunque hay otros títulos, pero me quedo con este, educadores que tratan y forman personas, ¿eh? Cada uno de nosotros es importante a los ojos de Dios y de los demás, ¿no? Somos importantes en la unicidad, ¿eh? Nosotros no necesitamos Jesús, no necesitó sondeos de opinión. No se fió de las estadísticas. Para él, si falta uno, no salen las cuentas, ¿no? La gente no existe, la gente. Existen personas con nombre y apellido, con un rostro, con una cabeza, una conciencia, una edad, una profesión. Decía Mafalda, ¿no? Este, no será que en este mundo cada vez hay más gente y menos personas, ¿no? Hay que obstinarse en nuestras aulas y en todos lados, pero no estamos hablando en el colegio y en nuestros ámbitos, en buscar las personas en medio de la gente. Saint-Exupery, cuando escribe Las Ciudadelas, lo último que escribe, inspirado posiblemente en su papá, que era una especie de intendente de un pueblo muy querido. Él habla en primera persona, pero dicen que en realidad está pensando en su padre. Dice, esta tarde, al pasar por la plaza, dice este intendente, encontré una niñita llorando. Si pasaba de largo, yo seguía siendo el buen intendente, pero esta chiquita tenía que ser consolada. Dice, me volví, la tomé de la cabeza, la miré a los ojos y la atendí, dice. Y viendo esta impotencia, interesante lo que dice, surge en él una oración. Un señor, le habla a Dios, dicen que es difícil saber si terminó cristiano, Saint-Exupery. Algunos dicen que es un hombre que la iglesia no debió perder. Pero dice, señor, mi manto, mi poncho es demasiado corto y soy un mal pastor que no sabe albergar a su pueblo. Préstame un pedazo de tu manto para que en él pueda consolar a los hombres y mujeres, a los trabajadores, a los esposos y a esposas y a los niños que lloran. O sea, nuestros colegios deben dar a los chicos aquello que el medio no les dará. Debe recuperar las porciones de humanidad que la persona pierde en su relación con el mundo. Nuestro modo de proceder y nuestras obras y organización tiene que resistir este proceso de masificación y de anonadamiento. Tiene que ser ese pequeño mundo que nos rescate del gran mundo al que poco o nada le importamos. Nuestras obras tienen que emprender una aventura fascinante. Evitar que el hombre importe menos que las cosas. Hay que cultivar el culto del rostro, se dice, ¿no? Bueno, ahora viene, ¿cómo se llama el amigo de usted, el cantante? Luis Miguel, ¿no? Viene a hacer una propaganda y la condición que pone es que nadie lo mire a los ojos. ¿Está? Yo digo realmente que... No es tan triste la condición. La otra vez puso también una noche que iba a cantar acá. Disculpen la fans. Quería cortinas oscuras. Agua mineral traía de afuera, la nuestra no sirve. 40 toallas negras para una noche. ¿Qué carajo va a hacer con tanta toalla? No sé. Y que no lo miren. Que el auto suba, que el chofer no lo mire por el espejo. Y que lo suba hasta arriba. Y no es triste que este paspau se lo ocurra esto. Es triste que nosotros le demos pelota. Un país que se nos muere de hambre y nosotros atendiendo este paspau que capaz que se crió a mate cocido. Realmente una... Eso habla... Educar en libertad, esas son formas de esclavitud. Esas son formas de esclavitud cultural. Fíjense que en la antigua Grecia, para dar el nombre a los esclavos, era aprósopos. Y aprósopos significa sin rostro. No importa. Y el gran castigo de Dante a los más perversos en la Divina Comedia era atarlos de espalda. Que no se vean el rostro uno con el otro. En fin, termino, les prometo. Simplemente, dice April, el mal platense, yo creo en la potencia de la escuela para resistir este proceso de masificación y de anonadamiento. Creo en la escuela como en ese pequeño mundo que nos rescate. Dice, comprendidas las luces y las sombras de la globalización, la escuela tiene para emprender una aventura fascinante. Evitar que el hombre importe menos que las cosas, decíamos, ¿no? Y finalmente creo que el desafío, muy brevemente, es encontrar el lenguaje. Hemos perdido la palabra entre tantas palabras, digamos así. No encontramos el lenguaje, los maestros, ni hablar los papás con los adolescentes. No encontramos los puentes de comunicación. Nos cuesta encontrar la palabra. Y este es el desafío, ¿no? El lenguaje vehicular de los valores nos cuesta, ¿no? Encontrar el tesoro, ¿está? Del lenguaje para nuestros chicos, nuestros alumnos, ¿no? Que lo tienen, es un tesoro escondido, está. Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Fíjense, se lo completo, esto con lo que escribió Graciela Solés, una poetici docente. A su hijo le decía, ¿no? Ven, hablemos, hijo. Porque cuesta, ¿no? Cuesta, las mamis sobre todo, ¿no? Cuando ven a sus adolescentes, que se dan cuenta de la jefa inmediatamente, que andan con algún entripao, porque funcionan con esa antenita brújica que tienen, y les pescan a los hijos hasta el modo de caminar, de cerrar una puerta, de mirar. Y entonces vienen las preguntas, ¿te pasa algo? No, ¿quieres hablar con mamás? Menos, dicen, ¿no? El siguiente paso es la mamá indiscreta, que cuando se van, invade el cuarto a ver el diario, y después van a verlo al curio y se confiesa, a ver si le faltaba el respeto a la hija, y después vuelve a hacer lo mismo a la tarde. Escribe Graciela Solés, y ven, hablemos, hijo, es necesario. Yo debo darte limpio los caminos. Quiero darte la ciencia de la vida, así no yerras donde yo he errado. Quiero evitarte dolores, guiar tus pasos, decirte esto es bueno, así serás mejor, aquello es malo. Pero ya no eres niño, ya no es fácil delimitar lo blanco. Tus sueños se abalanzan a la vida, y yo no sé cómo ni cuándo necesitas mi mano. Por eso, hijo, yo que siempre seré culpa en tus errores, yo que siempre seré carne en tus fracasos, yo que siempre gemiré con tus dolores, solo estoy junto a ti, con los brazos abiertos, esperando, y repito en un rezo tenaz, callado, ven, hablemos, hijo, es necesario. Termino animándolas y animándolos, y lo encuentro. Si me permiten, voy a traicionar lo que dije, dos minutos más, puede ser, no se enojan. Perdón, era la milanesa, me dijo el otro. Vi el espejo y dije nunca más una milanesa. Vi la milanesa y dije nunca más una espejo. Termino con esta carta, que no es nuestro ámbito, pero sí sería bueno que sea nuestro espíritu. Una carta, capaz que no es conocida, de una maestra rural, en la precordillera jujeña, que la escribe a un cura, no a mí, el padre Eduardo, y con esto le prometo que el rasgo es favorito. Estimado padre Eduardo, usted no me conoce, sin embargo, ha llegado hasta mis manos algo que usted escribió. Me he sentido acompañada por el misterioso consuelo que a veces nos regalan las palabras. Aquí estoy. ¿Y qué puedo hacer si no abrigarme desde mi propio interior buscando un amparo a tanta intemperie? Me llamo Gloria y vivo en un paraje perdido, en los mapas, en plena precordillera jujeña. Soy maestra rural y soy casi todo lo que tienen un pequeño grupito de niñas y niños argentinos durante semanas y meses en los que los inviernos son más intensamente fríos y los veranos más calurosamente tórridos de lo que los habitantes de la ciudad pueden soportar. Aquí solo hay alguna escasa leña para los oscuros inviernos y aire fresco que baja de la montaña para el alivio de las jornadas de verano. Mis niños llegan hasta la puerta desvencijada de esta escuela que se transforma en hogar y en horizonte. A mula, a caballo, a pie, muchos vienen transitando días y largas horas con pies doloridos y descalzos. Yo me transformo en aula y en mesa. Hago también la comida, ayudada por una mamá, juego con los niños, les enseño a agradecer la patria que tienen. Desde arriba de los cerros, desde la altura, todo se ve distinto. Nuestro querido país se ve diferente desde esta altura. Cuando escucho por radio todo lo que acontece allá abajo, salgo a la puerta de mi escuela. Veo este cielo tan profundamente celeste y escucho que el silencio me habla de otro país. De la Argentina honda de polvo de tizas en mis manos, polvo que a veces se espesa por alguna lágrima que cae desde mis mejillas a mis manos. Me duelen estos hijitos que tengo aquí y que mi Argentina me ha confiado. Soy responsable de la vulnerabilidad de estos sueños que crecen. Cuando me pasa esto no dejo que ellos vean mis ojos húmedos, ya son demasiadas duras las circunstancias que ellos tienen. La pobreza, el hambre y la enfermedad son nombres de fantasmas que juegan con ellos a las escondidas muy frecuentemente. Hay noches en que mi plato de comida lo cedo a alguno de ellos. A pesar de haber tenido un día agotador de trabajo, me conformo solo con un té caliente. Ellos ni siquiera lo piden, pero yo se los doy. Cuando les pregunto qué desean ser en el futuro, algunos me dicen que irán a estudiar a las grandes ciudades para ser médicos, abogados o profesores. Tal vez cuando usted sea muy mayor, su médico sea alguno de mis alumnitos. Tal vez podamos así conocernos a través de él. A menudo pienso en tantos rostros que no conozco, cuando cada mañana con un viento helado que es fiel a la montaña izamos nuestra deshirachada bandera, orgullosa de la belleza de su dignidad a pesar de sus arrugas. Cada día veo a la Argentina desde la altura de esta pobreza. Los que tienen horizontes más vastos a veces ven a corta distancia. Yo quiero que mis pequeños me recuerden como una maestra que les enseñó a descubrir otra perspectiva de la vida, contemplando todo desde la altura. Si pienso en eso, mi nombre se llena de sentido. No hay mejor llamado de Dios que cuando escucho mi nombre en los labios de estos niños diciéndome gloria. Padre, rece por mí y por mis niños, por los pequeños de esta escuelita, cuyo nombre no importa. Recemos por esta Argentina que sueña con su altura. Usted y yo somos educadores. En esto, en esencia, no hay diferencia. Todos los educadores estamos emparentados en las fibras del alma. Gracias, Padre. Le pido su bendición y le doy la mía. Estoy segura de que va a escuchar la resonancia de estos latidos. Gloria, la maestra rural. No es nuestra situación, no es nuestro ámbito, pero sí sería bueno que sea este la grandeza y la dignidad de nuestra docencia. Muchas gracias. Agradecemos al previsto Ángel Rossi. Se le entregará la estatutilla y el certificado. Agradecemos al previsto Ángel Rossi. Gracias.